Ya está en la calle la edición impresa de diciembre de Diario de Lanzarote, que aborda como principal asunto los presupuestos que se han quedado sin financiación para el año 2016. Asuntos clave para el futuro, por ejemplo, de Arrecife, que ha sufrido graves inundaciones en los últimos tiempos. No hay fondos para el proyecto de canalización de aguas pluviales en las calles más céntricas de la ciudad. O sea, abordamos también, Saúl, muy buenos asuntos que siempre solemos tratar, como por ejemplo, actualidad de los tribunales. Sí, en este caso, la próxima vista habrá el próximo juicio de nuevo del exalcalde de Llaiza, José Francisco Reyes, que la semana que viene se sentará otra vez en el banquillo. Hablamos del atasco del caso Unión, que otra vez está paralizado cuando queda solo una pieza, quizá la más importante, por instruirse porque se ha quedado sin juez de refuerzo y sin secretaria. Hablamos de datos de la instrucción judicial del caso de Las Pardelas, que hablan de caza masiva en aquel lugar. Y un resumen también de lo que fue el juicio de la bufona y algún otro tema más judicial. Desde la óptica social hay un asunto importante que tratamos en este número de diario de Lanzarote, que es la situación que están padeciendo quienes fueron desalojados de sus viviendas de Titerroy por mal estado. Parece que no hay buenas noticias por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento está revisando los expedientes de aquellos desalojados a los que se les pagaba el alquiler y la consecuencia es que desde hace cinco meses no se les paga el alquiler. También hablamos del reparto de las subvenciones a las asociaciones relacionadas con servicios sociales, tanto del cabildo como del ayuntamiento. Hacemos un análisis sobre esto. Hay un reportaje extenso de María José Tabar sobre el yacimiento de Zonzamas y los nuevos hallazgos. Y desde Gran Calaria, Gregorio Cabrera, nos habla de una conejera en Marca Las Palmas, de la batata de Lanzaroteña. Abrimos también en este número una ventanita a la isla de Fuerteventura. Es una de las novedades que esperemos que tenga continuidad. Tenemos dos novedades. Una es la participación de Lourdes Bermejo escribiendo sobre Fuerteventura. En este caso, una entrevista al director del Patronato de Turismo y esperemos que siga con otros temas de la isla vecina. Y la viñeta de Miguel Cabrera que se incorpora, esperemos, todos los meses también con el humor muy en serio. Y entre los personajes, Saúl, que solemos acercar a los lectores, ¿quién nos visita a nuestras páginas en esta ocasión? Nos visitan personajes variopintos, vamos a decir. Aquilino Rodríguez, el ceramista conocido prácticamente por todos. El cineasta Iraquía Abbas Fadel, que presentó su última película en la muestra de cine de Lanzarote. Nuestro compañero también de periódico, José Manuel Díez, que presenta el nuevo disco, La Semilla, disco libro. Los regatistas Ray Cotavares y Alfredo González, con su sueño de llegar a las Olimpiadas. Y Santiago Alemán, que presenta el nuevo libro también. El libro de Santiago Alemán se presenta el 10 de diciembre y algo que va a suceder también este mes es las elecciones generales. El 20 de diciembre se conocerá quién representa la isla de Lanzarote en la Cámara Alta. No es lo único que hay en el número de diciembre de Lanzarote. Ya estamos preparando el de enero, que seguramente se adelantará al 30 de diciembre. O sea, que estén atentos porque en breve volveremos a estar con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!